Mom, en este día de tu cumpleaños, 9 de julio de 2011, te quiero decir que te quiero mucho y te doy gracias a Dios por tu vida, por tu salud, por tu presencia en mi vida y te quiero mucho, mamá, y quiero que en este día la pases muy bonita, muy bien y que Dios nos dé muchos años más. Amén. I love you, mami. Te entrego estas flores. Gracias, señora. Para el día de tu cumpleaños. Gracias. ¿Tienes algunas palabras? Quiero darle gracias a Dios porque aunque es la circunstancia que tú siendo la menor seas la primera en hacer esto por mí, quiero que sepas que tanto para mí es la menor como el mayor, porque ustedes son mis hijos y los amo y oro por ustedes para que siempre nos mantenga el Señor en la armonía. Gracias, chiquita. I love you, mamá. Thank you. God bless you. Gracias, chiquita.